Aunque en términos de producción, Nicaragua ha alcanzado importantes cifras para el sector lácteo, el consumo ha experimentado un estancamiento en el país, explican dirigentes gremiales. Nosotros actualmente tenemos un consumo per cápita, según la Federación Panamericana de Lechería, de aproximadamente 87 litros por persona por año, lo cual es muy bajo porque estamos hablando de menos del 50% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que trabajar mucho en incentivar el consumo de lácteos en niños. Desgraciadamente hemos hecho diferentes análisis con diferentes entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y hemos llegado a la conclusión de que hay una separación de los hábitos de consumo de productos lácteos, principalmente la leche fluida, de los 5 años en adelante, básicamente el consumo de leche desaparece como un hábito saludable de alimentación y vuelve a aparecer cuando ya las edades están avanzadas, arriba de los 65 años. Entonces tenemos que trabajar mucho en mejorar la comunicación con los niños principalmente, que son a los que les podemos todavía inculcar el hábito de consumo de leche, de yogures, de cremas, queso. Aún cuando en Nicaragua mantenemos una cultura de consumo de queso bastante alta, sin embargo hay otros derivados lácteos que no se están consumiendo y que están aportando muchísimos nutrientes. La implementación de la ley del vaso de leche podría ser una de las opciones de fomento al consumo de los valores nutricionales del producto. Sabemos que han habido muchas dificultades de parte del gobierno para su implementación a lo largo de los años, no hablando específicamente del periodo gubernamental en el que se está desarrollando el país actualmente, sino en gobiernos anteriores. Se han hecho esfuerzos, tuvimos apoyo con la cooperación de Japón, en donde se incorporó el vaso de leche en los colegios. Sabemos que ahorita hay una merienda escolar que está llegando básicamente a todo el territorio del país, consideramos que el sector lácteo de Nicaragua se está preparado para participar de esa merienda, no solamente con leche como se ha venido desarrollando en algunos países e inclusive en los proyectos pilotos de Nicaragua. Ahora contamos con establecimientos que pueden aportar queso a una merienda escolar, que pueden aportar cremas, que pueden aportar yogur y las condiciones están dadas. Ahora las posibilidades de llevar un producto lácteo con una duración mayor a 5, 10, 15 y hasta 30 días están dadas. Marcos Medina, Noticias 12.